Solemnidad de la Epifanía del Señor Etimológicamente la palabra Epifanía significa manifestación y referida al Señor corresponde en los momentos que Jesús se manifiesta o se revela al mundo. Habitualmente se identifica con el Día de Reyes. Cada 6 de enero en la ciudad de Roma y en muchas otras partes del mundo se celebra la Solemnidad de la Epifanía del Señor. Se le llama así porque recordamos la manifestación del Salvador, el Mesías esperado, que se revela a todos los pueblos de la humanidad representados en los sabios de Oriente. El Evangelio nos presenta precisamente a estos personajes conocidos como los Tres Reyes Magos, quienes dejaron atrás sus tierras y sus culturas para salir al encuentro de Aquel que ha venido para devolver la esperanza a la humanidad. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos pontífices y a los letrados del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido a la estrella. Y los mandó a Belén, diciéndoles Id y averiguar cuidadosamente qué hay del niño. Y cuando lo encontréis, avisadme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino. Y de pronto, la estrella que habían visto salir, comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayeron de rodillas. Lo adoraron. Después, abrieron sus cofres y le ofrecieron regalos. Oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Los magos encontraron al Mesías acostado en un humilde pesebre. Al lado de María, su madre, y de San José, su padre. Le llevaron regalos. Oro por su realeza, incienso por su divinidad, y mirra por su humanidad. El réel de San José, su madre, y de San José. El Río de San José, su madre, y de San José. Gracias.